Buenas tardes para todos, nuevamente damos apertura a esta sección de siervos disvitares y en esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial desde España, a nuestro hermano Jesús Cabello entonces vamos a permitir que las personas se vayan conectando y vamos dándoles poco a poco la bienvenida también porque va a ser un encuentro yo creo que enriquecedor, también enmarcado en la música una persona que tiene un testimonio para contarnos realmente conmovedor pero que además de eso también pues ha experimentado a través de las letras, de las canciones de lo que compone, como doctor católico, también tiene algo para darnos y para enseñarnos y yo creo que qué manera más maravillosa que compartirla con él, que disponer realmente este tiempo, este momento y mientras tanto, mientras vamos esperando que él se conecte, vamos a escucharnos una canción de él que casualmente pues estoy escuchando, se llama Adorarte y esperamos que sea de mucho agrado para todos ustedes también y que podamos compartirla y vivirla con él que dentro del poco pues también nos va a contar su experiencia bendita la cruz bendita la cruz bendito el altar bendita tu gracia que llena de paz bendito tu amor bendito el aroma vendito el amor de tu santidad bendito el amor bendito el aroma bendito el amor Muy bien, te damos cordialmente la bienvenida de verdad hermano, que ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo creo que mucha gente también está expectante de conocer un poco de tu historia, de ese testimonio que tienes para darles pues alrededor de la música pero también con tu propia vida, yo creo que cada uno esconde parte de esa historia, entonces quiero iniciar poniéndolo todo de manos del Señor para que Él nos dé la gracia, la voluntad y el deseo de compartir contigo este espacio vamos a pedirle al buen Dios que nos acompañe, que nos llene de su sabiduría, de su fe en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo Amén Padre Santo, yo te pido que a esta hora de la tarde nos concedas a nosotros poder alabar y bendecir, te pido por la vida de nuestro hermano Jesús Cabello concédele permanecer en ti alabándote y glorificándote como lo ha hecho durante todo este tiempo envía de tu Santo Espíritu ilumínanos y santifícanos y guíanos siempre por el buen camino de la luz, gloria a ti Padre eterno al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén Jesús cuéntanos de ti, quién es Jesús, dónde vive, qué haces y un poquito así como para dar introducción a esta entrevista que queremos compartir contigo Bueno pues soy español para todo el mundo que no me conozca y actualmente vivo en un pueblo de la provincia de Córdoba la Córdoba original, la primera Córdoba romana exactamente, la Córdoba colombiana, argentina llegaron después la Córdoba más vieja, la española y bueno soy profesionalmente, me dedico a dar clases de lengua castellana y literatura en secundaria, alumnos entre 12 y 18 años y bueno eso también es mi vida es mi vocación estar con los jóvenes y la verdad es que cada día siento con más fuerza que es mi sitio a lo mejor es un sitio discreto un sitio que aparentemente no tiene ninguna repercusión pero Dios me está demostrando a diario que verdaderamente es tierra fértil donde se siembra y donde con el paso del tiempo se ve que ha salido algo bueno y soy profesor por vocación también por necesidad porque de algo tiene que vivir uno y no quise no quise dedicarme a la música precisamente por por seguir manteniendo intacto el el sentido de gratuidad de la música tras haberla recibido a Dios y haber recibido la vida para compartirla en clave de fe y bueno mi historia de fe radica y musical historia de fe y musical pues se inicia a través de una enfermedad a los 18 años perdón 18 meses de vida pues me diagnostican leucemia y yo soy el pequeño de cuatro hermanos y aquello para mis padres fue muy impactante y ellos cuentan pues que que el tratamiento que me pusieron de quimioterapia que era muy fuerte y parte del tratamiento era experimental en niños eso para algunos de mis compañeros que estaban recibiendo ese tratamiento pues había supuesto unas escuelas irreversibles y había supuesto también pues el fallecimiento de algunos y sin embargo a mí pues no me no me ocasionó ninguna merma en la salud no se me cayó el pelo no perdí la vitalidad y desde el principio pues parece que fui un enfermo bastante atípico mi madre cuenta pues que o sea como estaba cociendo Dios su historia de fe en mis padres mi madre y mi padre pues siempre han tenido mucha fe de hecho mi madre pues se formó en un colegio de monjas y tuvo también vocación religiosa al principio y entonces mi madre cuenta pues que aquello había ocasionado en ella una herida un vacío una desconfianza en el hágase tu voluntad porque es muy duro ver a un niño pequeño pues en una burbuja de un hospital sin poder estar con él y ver pues que los médicos pues te presentan pronósticos bastante desfavorables y que todo apunta a que aquello pues no se va a resolver ¿no? y entonces bueno terminó el tratamiento y a los cuatro años de edad pues me siguen haciendo analíticas para ver cómo prosigue la enfermedad y bueno me hacen una analítica y el día siguiente pues con mi familia nos vamos a la playa ¿no? nos vamos a la playa porque era el mes de julio era vacaciones y nos vamos a la playa y allí pues reciben una notificación del hospital me tienen que ingresar de urgencia porque el análisis había salido muy grave ¿no? y entonces pues solamente cabían dos posibilidades o repetir la quimioterapia que los médicos no lo aconsejaban porque era como digo un tratamiento bastante duro y que podía tener muchas secuelas o bien hacer un trasplante de médula para el cual el único donante era mi hermano el que va antes que yo ¿no? un hermano que es siete años mayor que yo y que actualmente es sacerdote el problema es que él tenía él tenía diez años o once años y pesaba treinta kilos o sea ese muchacho no estaba preparado para que le quitaran parte de la médula y donársela a su hermano con lo cual era bastante peligroso pues que mi hermano fuera donante de aquello ¿no? y bueno mis padres cuentan que pasan antes de llegar al hospital pasan por una ermita de aquí de España pues que la gente la aprecia muchísimo se llama la ermita de la Virgen del Rocío está en el sur de España y pues aquello mueve mucha devoción ¿no? entonces mi madre cuenta pues que en ese momento de desesperación y de casi casi ultimátum mi madre pues se rinde ante el sagrario y ante la imagen de la Virgen y reza algo así como pues acepto tu voluntad pero si se tiene que quedar aquí pues será para ti ¿no? me montan en el coche llegamos al hospital se repite la analítica y el análisis está limpio era una no tenía nada era una leucemia linfoblástica ocasionada por un linfoma que se había generado en una parte del cuerpo y no se había no se había detectado en qué sitio y a los nueve años si no me equivoco pues me quitaron el linfoma que tengo verdaderamente aquí tengo la cicatriz es decir que estuve cinco años viviendo con el linfoma que había provocado esa leucemia y no me había hecho ni cosquillas ¿no? mi madre se dio cuenta porque un día peinándome por lo visto pues se dio cuenta que tenía aquí una parte en el cuello un poco más dura y entonces pues se dio cuenta de que aquí había algo extraño me lo estirparon cinco años después de que aquello pues remitiera ¿no? entonces yo fui totalmente ajeno a toda esa historia yo recuerdo tengo algunos recuerdos hospitalarios pero mis padres me hicieron creer que aquello era propio de la edad y que todo el mundo pasaba por eso con lo cual yo no tengo una infancia traumática que esa y tampoco me puedo comparar y es cuando yo tengo 14 años aproximadamente pues mi hermana la mayor me hace me descubre que verdaderamente lo que yo había tenido era la leucemia ¿no? y recuerdo que en ese momento de adolescencia en la que todo ocurre tan rápido en la que estás buscando quién quieres ser y en la que pues en la vida se abre una serie de caminos que ya puedes elegir ¿no? y que muchísimos son peligrosos pues se me para todo se me detiene es un punto de inflexión en el que yo reconozco que estoy aquí para algo además coincide también que conozco a compañeros del hospital que unos pues tienen secuelas irreversibles y otros pues se van se van muriendo ¿no? y la pregunta que se me genera dentro es ¿qué hago yo aquí? ¿y qué hago yo aquí? ¿y por qué Dios me ha dado una segunda oportunidad? y empiezo la búsqueda ¿no? empiezo la búsqueda para a los 17 años pues entro bueno estuve mis pinitos en el seminario ¿eh? porque mi hermano ya al ser sacerdote yo sentía pues una curiosidad por qué era eso de tener fe entonces yo en principio me orienté a lo clerical sin embargo a los 17 años pues unos compañeros unos amigos me invitan a un retiro de corte ignaciano ya saben que esos ejercicios son de estar pues 5 6 o 10 días en silencio ¿no? en oración profunda y aquello que al principio podía parecer muy muy espeso muy profundo para un joven de 17 años para mí supuso una revolución ¿no? y el 17 de agosto de 2001 a las 6 de la tarde tuve un encuentro fuerte con Cristo resucitado que me tiró del caballo empecé a llorar yo he dado un dato casualmente esa fecha es la fecha de mi cumpleaños yo cumplo el 17 de agosto ¿en serio? no es coincidente que estemos acá hablando y conectado con ese hecho trascendental de tu vida que bueno pues el 17 de agosto de 2001 a las 6 de la tarde pues estaba en oración personal y tampoco tenía un momento muy místico ¿no? y estaba no sé no estaba en una meditación profunda tenía 17 años o sea pero tenía una peculiaridad y es que estaba estaba a tiro de Dios estaba buscando a Dios ¿no? y en ese momento pues Jesús se me aparece no físicamente sino que yo tengo la certeza de que está allí de que me abraza y siento que hay un abrazo que había esperado toda la vida y que que era lo que necesitaba ¿no? y desde entonces pues soy o sea un ferviente buscador de Dios en cada cosa que hago ¿no? ¿qué ocurre? que paralelamente a eso pues se introduce la música y yo veo que tengo unas cualidades no solamente para aprender a tocar la guitarra sino también para cantar y sobre todo para mover corazones con la forma de cantar ¿no? y también van apareciendo cualidades para componer y para contar lo que me está pasando por dentro y a la gente le sirve ¿no? y al principio es algo como como una un hobby ¿no? un hobby una afición un pasatiempo pero cuando yo voy comprobando a medida que voy yendo a sitios o encontrándome con testimonios de gente que se ha encontrado con alguna de las canciones o con el testimonio y se ha sentido tocado por Dios de forma singular pues yo entiendo que eso no es un hobby no es un pasatiempo sino que es una misión que yo tengo que dar eso y tengo que cuidar ese talento y evidentemente tengo que favorecer que haya gente que se encuentre con Dios o los que están en búsqueda propicien un encuentro con Dios para rehacer su vida ¿no? así que pues muy contento la verdad es que al año siguiente de esos ejercicios espirituales que yo me estaba planteando la vocación sacerdotal pues me encuentro con en los mismos ejercicios con la que hoy es mi mujer ¿no? y siete años después nos casamos en esa capilla pequeña de esa casa de espiritualidad y ya llevamos juntos 17 años y casados 10 años y tenemos un niño de 6 años fantástico y nada muy contento la verdad es que yo siempre lo digo en las entrevistas ¿no? que yo me reconozco un privilegiado o sea yo he tenido una oportunidad y he tenido una salud porque desde entonces no padezco de nada no tengo nada no tengo ninguna secuela no tengo y tengo la suerte de haber encontrado una familia fantástica y de tener una familia política por parte de mi mujer fantástica que me ha ayudado a crecer en la fe y crecer como persona y no puedo más que compartirme yo ¿no? a nivel musical a nivel de y eso o sea todos necesitamos de la misericordia de Dios pero pero yo es que como no uso la misericordia de Dios para mi salvación es que tengo delito vamos porque es que Dios me lo está poniendo todo pues muy fácil ¿no? para que me encuentre con él y para que sea pues un instrumento para los demás sí Jesús yo creo que bueno tu historia es extraordinaria ¿no? de esas cosas que impactan que tocan realmente el corazón pero en medio de tu quehacer con tu vocación a través como cautautor de música católica cristiana ¿cómo aplicas tú o cómo le llevas también a tus alumnos en medio de la vocación como maestro esa parte de la evangelización y de la música como logrando funcionar ambas cosas porque has dicho no es un joven también hace parte de mi ser y de mi vida bueno el tema de la educación estoy viendo que se están conectando algunos alumnos mira el tema de la educación aquí en España está muy secularizado de hecho la sociedad europea en general está muy secularizada y bueno explícitamente no te impiden hablar de fe ¿no? pero como que se rechaza cualquier tipo de signo cualquier tipo de ideología bueno cualquier tipo de ideología que no sea la de la mayoría que generalmente es una ideología progresista que va en contra de los valores de la cena pero yo en este caso me acuerdo de algunos testimonios de santos como el de San Francisco de Asís hay un pasaje muy bonito en un libro que se llama Las florecillas de San Francisco son leyendas de la edad media en la que bueno para evangelizar le dice a un hermano fraile al hermano León vamos a evangelizar y se pasean por la calle y se vuelven al convento y dice pero bueno nos hemos evangelizado dice sí nos hemos dejado de evangelizar en la calle bueno pues muchas veces el trato con los alumnos el saber estar el crear un ambiente en el que ellos se sientan bien en el que ellos se sientan queridos en el que aprendan y aprendan que el trabajo también los dignifica en el que una sonrisa una mirada un escucharlo todo eso genera en el fondo un deseo de verdad y un deseo de amor y un deseo también de Dios crea el interrogante de bueno por qué esta persona que se dedica a hacer música católica por qué se dedica a hacer música católica y porque mis alumnos yo no hago promoción de eso pero en el primer día que entro por la puerta ya todos se han visto los vídeos de YouTube y saben dónde he estado y saben dónde tengo el concierto y muchos siguen claro y muchos siguen las cuentas de redes sociales porque al fin y al cabo uno no puede ocultar eso pero me parece a mí que hacer ahora mismo en España una evangelización directa pues no solamente o sea es contraproducente porque porque aquí en España está la gente muy muy reacia o sea como que nos hemos acostumbrado a la fe y no queremos que nos saquen de nuestra fe cómoda entonces llega alguien y te dice algo que tú no quieras escuchar o que te implica un poquito más yo creo que hay que generar en la gente el deseo de amor y el deseo de conocer a Dios y el deseo de buscar eso ahí está la clave ahora mismo de la evangelización en España y en Europa en general en América sin embargo las veces que he ido pues hay un deseo de Dios porque hay una apertura hay un hay un reconocimiento de que la fe es una virtud es un valor añadido a la persona y sin embargo aquí en Europa actualmente la fe no se reconoce ni muchísimo menos como un valor sino que se reconoce como un defecto o sea tú tienes fe y estás mermando tu capacidad como ser como ser humano incluso te estás limitando como persona moderna entonces hay que ser astutos como serpientes y cándidos como palomas y el ejemplo porque muchas veces también centramos nuestra evangelización en las palabras y lo complicado no es hablar lo complicado es ser y Dios al final nos invita a ser y lo complicado o sea yo también aprendo mucho del testimonio de algunos amigos misioneros que tengo que están en África que no comparten ni la cultura ni el idioma y se tiran siete años sin hablar directamente de Jesús simplemente viviendo con los pimeos o con los congoleños o en el chat o en muchísimos sitios y solamente son hijos de Dios en medio del pueblo y esa semilla cala porque el Espíritu Santo toca de esa manera también singular el Espíritu Santo toca a través de una sonrisa a través de una palabra a través de la compañía porque nosotros muchas veces el cristiano se conforma con hablar y con grandes discursos pero y somos verdaderamente los que estamos llamados a ser y el cantante cristiano también muchas veces se puede refugiar en las palabras para dejar de ser lo que tiene que ser o sea yo me pongo a cantar o sea a mí me pasa yo hablo por mí yo no hablo por nadie es muy fácil cantar canciones de Dios subirte a un escenario está todo el mundo esperando escuchar sobre todo en América un mensaje cristiano pero después yo llego a una clase y me encuentro con alumnos que tienen problemas o que tienen una edad difícil o que han tenido una dificultad una discusión que yo llego cansado por la mañana que he tenido un problema y ahí es donde se cuece verdaderamente la vida y donde se cuece el reino de Dios no en las palabras ni en los grandes discursos teológicos sino en cómo te quiero a ti al diario cómo yo estoy intentando ser la cara de Dios contigo hoy aquí o sea muchas veces no solamente es hablar pero si es verdad que yo cuando estoy ahí en clase y tengo que hablar de literatura pues la literatura tiene mucho que ver con la música aprovecho para llevarme la guitarra le canto a los niños y evidentemente alguna canción tengo canciones que son más solidarias o que hablan del amor y demás pero alguna canción con sentido más trascendental pues sí tengo y ellos lo comparten sorprendentemente con lo acogen con una una gratitud y una pureza que es verdaderamente sorprendente pero cuando que cuando ha habido un bagaje de un acompañamiento cuando ha habido una historia durante el curso juntos donde ha habido unos enfados unos perdones un rodaje un caminar juntos una masa o sea ser semilla ser la levadura en la masa es precisamente eso es pasar despercibido pero no dejar de de hablar de Dios con tu vida y con tu acto porque ya digo insisto que es muy fácil hablar pero es muy complicado ser y estamos llamados a ser y cuando uno es pues al fin y al cabo pues eso lo transmite y lo comparte así que Jesús mira que el papá Pablo VI tiene un referente en una de sus encíclicas que habla de que pueda que las palabras convenzan pero el testimonio arrastra y yo creo que ha sido base de lo que tú has dicho en la cuestión de ser y de intentar transmitir a las personas ni siquiera hablar y yo creo que en eso basa propiamente la evangelización cuando de lo que se es se transmite y más allá de hablar se vive con la gente y la gente lo experimenta Jesús el papá Juan Pablo II también llama a América como el continente de la esperanza ¿cómo crees tú que dentro de tus canciones pues que están también teniendo un referido yo creo muy fuerte en toda Latinoamérica y en todos estos países también que te habla hispana ¿cómo volver la esperanza dentro de tu música en Europa en España más precisamente donde tú te encuentras? bueno eso me lo han preguntado en muchos sitios en Latinoamérica y me lo han preguntado en España en la televisión en la radio bueno yo creo que los tiempos de Dios son un misterio los tiempos de Dios son un misterio y Dios nunca se equivoca en lo que dice eso también es verdad ¿no? cuando cuando la tradición nos dice que la Virgen que se presenta a Santiago después de haber evangelizado a España que le venía tan triste porque no había conseguido sus expectativas hay que meterse en el problema que tenía Santiago es decir Santiago el Mayor que llega y evangeliza apenas a 10 o 15 personas mientras San Pedro en un día pues bautiza a 5.000 ¿no? o sea el impacto y la Virgen de alguna manera la tradición nos dice que le revela nuevamente hacer la conexión y bueno ha sido muy interesante de verdad este testimonio del que hemos compartido con él y que nos ha impactado realmente y nos está hablando acerca de volver la esperanza yo creo al continente europeo aún con todas las dificultades que existen para la evangelización he vuelto he vuelto bueno que decía que cuando la Virgen le revela a Santiago en esa tradición que España va a ser el foco de evangelización ¿no? y que nunca la va a dejar verdaderamente esa profecía se cumplió cuando las españolas fuimos a América y compartimos pues la fe la cultura el lenguaje ¿no? pero también la fe ¿no? y construimos pues allí unas semillas pues que todavía permanece viva ¿no? y fuerte eso yo sé que lo que está pasando en Europa es algo que podemos verlo como algo decadente o podemos verlo como una prueba que está fortaleciendo la fe porque de hecho el problema que teníamos en Europa era que la gente se había acostumbrado a ser cristiana o sea se había acostumbrado y que ser cristiano era como tener la piel blanca o tener no sé tener un un idioma ¿no? mientras que la fe hay que hay que descubrirla hay que buscar a Dios y hay que estar siempre pues atento a lo que va soplando el Espíritu Santo ¿no? volviendo a la pregunta cuando yo fui por primera vez a América me impresionó muchísimo el comprobar que o sea sentía nostalgia porque yo decía es que nuestra fe era así nuestra fe era así o sea por eso yo le digo a los latinos que viven que yo tantísimo quiero ¿no? que los latinos tienen que venir a Europa para conocer la iglesia de Europa y entender cómo es su fe y nosotros tenemos que ir allí para recordar cómo era nuestra fe ¿no? porque nosotros éramos así y la pregunta es ¿quién nos ha quitado esa pasión por creer ¿no? esas corrientes pues que son al fin y al cabo en contra de Dios ¿no? y en contra de la persona y que le han quitado a la persona lo más valioso que tiene que es su fe ¿no? ¿cómo se trae toda esa fe aquí? pues como decía Benedicto XVI primero con las minorías creativas hay que volver a las pequeñas iglesias pequeñas comunidades donde verdaderamente se viva la fe donde verdaderamente se comparte la fe donde verdaderamente la gente tenga un encuentro con Dios no basta con tener grandes iglesias en la misera de doce llenas de gente no, no es que esa gente debe vivir su fe ¿no? y debe tener una llama encendida que verdaderamente transmita a los demás la alegría de la fe de encontrarse con Dios y sentirse amado por Dios ¿no? y en segundo lugar es curioso que Dios provee Dios provee ¿no? y hablando en cuanto a la música en los 10 últimos años yo llevo haciendo música católica y cantando en directo durante 17 años ¿no? coincide tantos años como llevo con mi mujer ¿no? y me he dado cuenta el cambio tan grande que está habiendo ha habido una proliferación de grupos de cantantes de gente que está haciendo cosas con mucha calidad apoyo de la conferencia episcopal española apoyo expreso de muchísimos obispos en España y sobre todo y volviendo a la pregunta que me hacías antes la inclusión de tantísimos hermanos latinoamericanos que vienen aquí por algunos motivos de inmigración o de trabajo o de lo que sea y vienen aquí y comparten su fe por medio de la música y nos enriquecen a nosotros ¿no? es decir como que Dios está moviendo los hilos muy lentamente porque los tiempos de Dios son distintos ¿eh? está moviendo los hilos muy lentamente para que verdaderamente se vuelva a encender una llama en Europa pero fuerte ahora ¿lo veremos nosotros? no lo sé pero que Dios ha vencido ya o sea esto es una prueba y en verdad yo lo recibo así o sea no es fácil ser cristiano en Europa ahora no es fácil ser cristiano cristiano de verdad o sea no cristiano bautizado sino cristiano que lo viva y que quiera vivir los valores de la fe y seguir a Jesús con todas las consecuencias ¿no? no es sencillo ser cristiano en Europa ni en España pero sí es verdad que Dios ha vencido y si no ha puesto esa prueba o sea no podamos quejarnos porque ya por entonces Santa Teresa en el siglo XVI decía vivimos en tiempos recios bueno yo me imagino Santa Teresa viviendo hoy en día y se moría de la angustia ¿no? porque si eran tiempos recios en el siglo XVI claro si eran tiempos recios en el siglo XVI pero tampoco podemos olvidarnos del siglo I que estamos los cristianos perseguidos ¿no? y es decir que la iglesia que da fruto es una iglesia que es perseguida y que comparte lo de la bienaventuranza ¿no? bienaventurados vosotros cuando os persigan y os calumnien y todo por causa mía porque vuestra recompensa será grande en el cielo nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos y en este caso si nosotros somos amigos de Dios Dios nos va a pedir pues que verdaderamente estemos dando la vida o de golpe como lo hacen los mártires o poquito a poco gota a gota día a día con una persona que nos sentimos despreciadas por ella porque en el fondo sabemos que es por nuestra fe o por la opinión pública porque decimos algo que está conforme a la fe pero es que no se entiende y todo eso va haciendo que la persona y la iglesia vaya brillando pero brillando con el misterio de Dios ¿no? brillando de una forma trascendental de una forma espiritual una forma que no se entiende a corto plazo porque Dios como digo tiene su tiempo muy bien voy a repetir unas palabras del maestro Alonso Barbosa que ahí está dice nos traemos algo entre manos dice que la fe nos pone en movimiento y el movimiento activa la fe Jesús yo quisiera preguntarte quizás crucial concreto un hecho en el que tú te hayas sentido rechazado despreciado o que se ha puesto límite a querer predicar la fe pues ya decíamos de nuestra vida pero también de pronto con palabras algún lugar que te cierren las puertas y diga aquí no puedes entrar porque eres católico bueno a lo mejor por ser católico expresamente no pero por la música sí efectivamente cuando cuando eso ocurre bien vamos a esperar a ver parece que la conexión está fallando un poco y le damos espacio a Jesús para que para que se conecte allí pues ha sido realmente edificante su su que de verdad toca toca muy profundamente el corazón y todo lo que hemos estado hablando realmente edifica yo creo que que nos llena de de ese deseo de querer también armarnos de valor de tener y aprovechar todo lo bueno que tenemos también en nuestras iglesias en Latinoamérica en cada espacio y que a veces sentimos que nos hace falta pero mira tu situación es signo evidente de esa realidad bueno decíamos lo de la lo de la discriminación ¿no? a lo mejor yo he sentido por la música ¿no? por la música de hecho bueno tengo es que claro hay mucha gente que me conoce y no quiero decir nombres ni crear ni develar situaciones que pueden ser conocidas ¿no? pero bueno pongo un ejemplo de una persona en el trabajo ¿no? que estuve pues tres años compartiendo trabajo con esa persona y y bueno esa persona de alguna manera me despreciaba a priori por por la música que hacía ¿no? y por el testimonio porque también vivía una situación irregular porque esa persona tenía su herida porque tenía mucho prejuicio a lo que yo pudiera pensar de ella ¿no? y y era no sé era triste porque en el fondo era como un bloque que impedía que yo pudiera hablar con esa persona pero sencillamente por tener una amistad ¿no? y yo veía una distancia ¿no? entonces dio la casualidad que que al final de curso el curso pasado en el mes de junio aquí terminamos el curso en junio pues me pidieron pues que cantara algunas canciones en el salón de actos con todos los alumnos y todos los profesores ¿no? y compartimos algunas canciones pues algunos profesores ¿no? y yo canté pues un par de canciones o tres de las mías y una era sobre el tema de la inmigración otra era una canción sobre el paso del tiempo y y esta persona y otra pues que tenía un contenido trascendental fuerte ¿no? y esta persona cuando termino de cantar se me acerca llorando llorando y se me abraza y me dice es que yo no sabía que tú eras así y yo le respondí es que no me has dado oportunidad de que yo te muestre cómo soy porque has tenido un prejuicio fuerte ¿no? es decir ah que me han dicho que tocas la guitarra y que viajas a América y que haces sí, sí, sí soy ¿y qué haces? ¿flamenco? y digo no hago música católica y claro en ese momento se quedan así uy pues hoy parece que hace más calor que allá ¿no? estoy cambiando de tema porque es una situación un poco tensa ¿no? parece que no sé que yo tengo que no sé no sé lo que piensan ¿no? no me puedo meter en la cabeza hay muchos prejuicios ante este tipo de música y dirán mira si este muchacho hace esas cosas no es de fiar ¿eh? no es una persona de fiar no sé es una cosa curiosa ¿no? es una cosa curiosa pero bueno yo creo que que eso va también en en lo que tenemos que aceptar del camino de Jesús y si a él lo echaron de lado que queremos que hagan con nosotros ¿no? yo la verdad es que estoy muy feliz hay momentos en los que duele porque genera soledad pero lo fundamental que es mi fe mi comunidad parroquial y mi mujer con mi hijo yo creo que eso es suficiente regalo como para poder soportar todo lo demás así que no me preocupa claro que sí Jesús bueno escuchando tu historia a veces me acercan muchos padres preocupados que estos chicos están pasando por enfermedades difíciles que de pronto viven situaciones muy cruciales y escuchándote de verdad que edifica mucho ¿qué palabras le dirías tú a esos papás alrededor de tu historia para los que se conectaron un poquito tarde pues también preferirles que tuviste leucemia que al parecer el tratamiento duró en ti sin que tuvieras ninguna secuela y que hoy estás pues libre de toda enfermedad y das ese testimonio ¿qué palabras podrían de pronto que reanimen la esperanza a esos papás que quizás se sienten desolados y angustiados por la enfermedad de sus hijos? bueno es una responsabilidad muy grande porque en los últimos conciertos yo mi testimonio como tal en los conciertos no los contaba hasta la primera vez que fui a América me invitaron a que contara mi testimonio y a que bueno de alguna manera pues compartiera también lo que Dios había hecho en mi vida a través de esa enfermedad y la búsqueda que había originado y desde que lo cuento en las redes sociales en los programas de televisión a los que me han invitado en los últimos conciertos pues viene muchísima gente que tiene cáncer o alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad incurable o alguna metástasis que bueno yo he recibido en los conciertos gente que ha venido para que le firme un disco y me han dicho los médicos me han dado tres meses de vida y y se mueren o sea es decir pero y a veces parece que la muerte es como un castigo o es como como un fracaso o porque Dios no responde porque no existe o porque está sordo ¿no? yo siempre digo que que Dios hace las cosas como le da la gana cuando le da la gana porque Dios no nos quiere sufrir porque Dios no ve la muerte ni ve la enfermedad como nosotros en 2015 mi padre muere también de un cáncer y ahí rezamos pero no se curó o sea que no siempre Dios responde de la misma manera y mi hermano me dijo una cosa que verdaderamente me me tocó el corazón porque yo sufrí mucho mi hermano sacerdote sí sí mi hermano sacerdote me dijo una cosa que verdaderamente me tocó el corazón y fue que que Dios nos prepara para la muerte la fe nos prepara para la muerte pero la fe nunca nos prepara para el sufrimiento porque el sufrimiento en sí mismo trae consigo una gracia bien se salió nuevamente Jesús pero ya lo conectamos porque la verdad está muy interesante su testimonio y todo lo que lo que nos está diciendo ha tocado yo creo que a muchos de ustedes a sus corazones y qué bonito qué bonito que lo podamos experimentar hoy otra vez que lo podamos vivir así decía que la fe nos prepara nos prepara para la muerte pero no nos prepara para el sufrimiento es decir la fe no te quita sufrir de hecho Jesús lloró y Jesús sufrió porque en el mismo sufrimiento es un misterio pero hay una semilla grande de gracia y de salvación entonces mi mujer y yo perdimos un hijo es decir tuvimos un aborto que todavía pues esa herida pues nos por un lado nos llena de gracia pero por otro lado nos duele porque si no doliera la gracia no actuaría y mi padre con el cáncer y que al final pues eso murió es decir Dios no entendemos por qué hace las cosas y por qué hay familias a las que todo le sale mal eso es un misterio pero lo que está claro es que Dios no ve la muerte como nosotros Dios no ve la enfermedad como la vemos nosotros y para lo que nosotros es algo definitivo y para Dios es un paso es decir Santa Sol Faustina Kovasca en el diario de la Divina Misericordia revela que si nosotros fuéramos conscientes del poder de la cruz y del sufrimiento le pediríamos a Dios eso yo no he llegado a ese punto yo no he llegado a pedirle a Dios señor si me lo quieres mandar me lo manda pero yo no te lo voy a pedir eso hay que ser muy valiente pero si fuéramos conscientes de eso le pediríamos a Dios es decir si un padre o una madre está viendo esto un familiar el sufrimiento hay que verlo desde el punto de vista de Dios es decir el sufrimiento cambia al enfermo cambia a la persona y sobre todo para entender el sufrimiento y vivirlo con paz hay que darse cuenta de que eso no es el final sino que eso es una puerta a otra cosa la puerta a mí me da igual me da igual la muerte me da igual la enfermedad yo lo que quiero es lo que hay detrás de la puerta y detrás de la puerta hay una gracia muchísimo mayor de hecho ya lo dice también San Pablo o sea los sufrimientos de hoy no valen lo que la gloria que un día se nos dará dice y sin embargo todavía nos cuesta nos cuesta creerlo pero no significa que no duela o sea la fe no significa que no te duela que no sufras que no llores que no patalees que no te enfades con Dios que no discutas porque en el mismo sufrimiento hay una semilla de gracia fuerte excelente excelente de verdad que hay mucha gente que ha tocado tus palabras y que parece que le doy gracias por los que están conectados allí también los de tu página ahorita pues quisiera que nos hablaras un poco de un tema que a mí particularmente me fascina se llama tu amor primero y yo creo que desvela también ese hecho de devolver nuevamente a esa esencia a ese llamado que Dios hace en nuestra vida ¿qué hay detrás de esa canción Jesús? ¿cómo te inspiraste también para llegar hasta ahí? Bueno esa canción tiene su historia porque la la terminó de escribir en agosto de 2015 y digo bueno esta canción me gusta mucho va a ser el single del nuevo disco pero no tengo mucha idea de por qué Dios me la ha regalado yo tenía idea de que quería que fuera basado en el segundo capítulo si no me equivoco segundo capítulo del apocalipsis en el cual pues se dice recuerda tu primer amor ¿no? o sea el último libro de la Biblia te remite al principio te remite al génesis al por qué se ha creado todo y por qué Dios ha creado al hombre y a la mujer de esa manera ¿no? nos invita también a a reformularnos nuestra vocación nuestro matrimonio nuestra historia de fe o sea continuamente Dios nos está diciendo vuelve a la fuente para recordar el por qué de las cosas ¿no? si muchos matrimonios volvieran a la fuente cuando están pasando una crisis verdaderamente pues no habría tanto divorcio el problema es que nos ahogamos en el presente y no bebemos del pasado aquello que nos encendió la llama ¿no? entonces esa canción cuando terminó de escribirla pues es verdad que yo tenía idea de eso de volver al primer amor pero no entendía muy bien el sentido de la estrofa ¿no? como que había ahí un código secreto que yo no entendía muy bien ¿no? yo sabía que ahí Dios me estaba diciendo algo pero no sabía el qué entonces mi padre en el mes de noviembre pues empeora y el 4 de diciembre muere ¿no? y yo estaba grabando ese disco con Jonathan Narvaez que lo quiere un montón el productor argentino y que le tengo muchísimo aprecio y que he trabajado varios discos con él y dio la casualidad que bueno produjo la canción y yo le mandé la voz y se la mandé ¿no? y él me mandó el máster de esa canción esa canción terminada el día que estábamos en el entierro de mi padre entonces estuvimos en el entierro se enterró por la mañana el sábado 5 de diciembre de 2015 y por la tarde pues llega pues el hueco el vacío la hora que hago ¿no? el ocupar la mente ¿no? y entonces pues fui revisando los correos y los mensajes que tenía pendientes y vi la canción de Jonathan ¿no? cuando yo escuché esa canción pues como que Dios me abrazó en ella como que como que descubrí que a través de la muerte de mi padre muchas veces los cristianos nos obsesionamos con autolimpiarnos autopurificarnos como que llegamos al punto de ser escrupulosos con con estar no ensuciarnos con nada ¿no? y decía el Papa Francisco bueno es que hay que oler a ovejas y yo quiero gente que esté embarrada ¿no? bueno pues llegamos al punto de no hacer nada con tal de no mancharnos ¿no? y a mí me ha pasado alguna vez ¿no? y sin embargo nos olvidamos de que de que por mucho que yo haga por mucho que mi padre hiciera por mucho que otra persona haga nunca por nuestros medios seremos capaces de aspirar al cielo nunca o sea si yo fuera una una fusión entre Juan Pablo II Madre Teresa Calcuta el Padre Pío y San Francisco así ¿eh? yo no podría no podría aspirar al cielo o sea el cielo no lo conseguiría porque el cielo lo ha conseguido Dios para nosotros por eso dice al final de la canción vale más un desierto que florece que una flor sin vida en alta mar Dios nos invita a que nos caigamos y nos levantemos si nos caemos nos levantamos y dice la segunda parte si mi amor nunca es suficiente porque nunca lo será tu amor me completa completa lo que a mí me falta para mí en el cielo tu amor será mi eternidad ¿no? es una canción que verdaderamente yo le tengo mucho cariño por todo lo que expresa y porque entiendo que Dios me lo ha regalado en un momento crucial y ha respondido muchas de mis preguntas pues cuando más lo necesitaba con una de mis canciones ¿no? es un milagro es un milagro de la providencia bueno por ahí muchas personas están preguntando la canción se llama tu amor primero y otros están agradeciendo el hecho de que hayas explicado el origen y cómo surgió esa canción que está impregnada de tan buena letra y de una inspiración realmente fascinante yo no podría despedirte que ya casi pronto se nos acaba el tiempo sin que antes nos las cantes porque sé que mucha gente desea escucharte también y compartir un poco de esa canción Jesús porque no tengo guitarra no tengo estoy aquí con las manos así como no toco la pandereta aquí tengo dos DVD de mi hijo puedo hacer las castañuelas bueno pues la canción la canción como digo está inspirada en el libro del apocalipsis pero sin embargo no se ve desde un punto de vista escatológico sino desde el punto de vista de volver al origen y dice el escribillo dices que recuerde tu amor primero cuando fuimos uno al amanecer y siento en cada paso la señal del fuego que prendiste entonces dentro de mi ser vale más desierto que florece que una flor sin vida en alta mar si mi amor nunca es suficiente tu amor será mi eternidad tu calor será mi eternidad la verdad es que a mí me sí a mí me me sobrecoge ¿no? o sea a veces escribo cosas que yo no sé de dónde salen sí sé de dónde salen ¿no? pero no la puedo humanamente no lo puedo explicar sí sí creo que hace parte de todo ese recorrido que has hecho y que Dios realmente te inspira a la música te inspira cada letra y cada palabra pues que notas también yo siempre le digo a todos los músicos católicos una vez más gracias por bendecirnos a través de su música porque eso hace la música o sea yo creo que transforma también nuestra alma y mueve a muchísimas a muchísimas otras también que a lo mejor desconocían o que no están caminando en el Señor y otra vez vuelven a redir Jesús ¿qué se viene ahora en este momento para ti? ¿cuál es la parte de la historia de lo que viene en tu vocación también musical? ¿qué nuevos compromisos tienes? ¿dónde la gente también te puede encontrar que me están preguntando cómo aparecen en tus redes las canciones en YouTube? pues que puedan acercarse también un poco a tu música bueno aquí en Instagram pues lo que nos están siguiendo pueden encontrar el perfil fácilmente sería Jesús Cabello Music sería el perfil de Instagram en Facebook también estamos en Twitter en YouTube ¿no? y también en las principales plataformas digitales de música ¿no? iTunes Spotify y bueno es curioso que me estén llamando desde Colombia porque el siguiente disco lo estoy produciendo con un productor venezolano que vive en Bogotá que se llama Roberto Andrade y el próximo disco pues que espero que salga en Pascua pues posiblemente bueno posiblemente no seguro que va a tener un toque colombiano muy muy acentuado ¿eh? está quedándose un trabajo maravilloso y bueno yo también contentísimo de compartir con hermanos latinos porque yo creo que nos completamos o sea estamos predestinados los latinos y los españoles a caminar juntos en la fe en la cultura y es un regalo de Dios ¿no? yo creo que es una suerte y además compartiendo así en directo con un océano en medio yo creo que es un regalo de Dios que debemos aprovechar y que somos responsables de hacer un buen uso de Él para la mayor gloria de Dios así es eso bueno tienen las puertas abiertas acá en Colombia hay mucha gente que se que quiere que prontamente y apenas estés acá no dejes de informarlo para que bueno hagamos como dice Papa Francisco compartamos la fe vivamos esa esperanza y de verdad que yo particularmente me siento tocado por tu testimonio y sé que mucha gente allí también que nos sigue se ha sentido así estremecido porque es un algo de valor es algo realmente que parte de tu intimidad pero que nos cuenta una historia de vida detrás ya para terminar yo quiero que de pronto nos cuentes también dentro de esa historia como compartes ahora ese regalo que Dios te ha dado de la música o cuando toca irse a otros países evangelizar salir incluso del propio España junto a tu esposa y a tu hijo porque también es una vocación ¿no? la que has recibido además de ser padre bueno también me gusta que me preguntes eso porque yo no sería lo que soy si no fuera por Paloma que es mi esposa ¿no? Paloma está siempre viviendo todo esto en la o sea en la discreción a ella no le gusta que la ponga en las redes sociales ¿no? y al niño tampoco ella lo quiere vivir con discreción pero a mí me encanta que la gente que me conoce se interese por ella porque dice bueno si está este hombre así es porque en su casa vivirá algo parecido su mujer será incluso los amigos músicos españoles a mí me encanta que cuando la conocen pues siempre siempre me preguntan por ella cuando me llaman cuando los encuentro en un concierto y hace unos años me propusieron dedicarme enteramente a la música en Estados Unidos ¿no? y tener pues o sea tener una vida allí incluso llevarme a mi familia ¿no? y aquello pues a principio puedes decir bueno es un sueño ¿no? un sueño porque a quien no le gusta cantar y estar de un sitio para otro pero sin embargo algo decía dentro de mí que y además lo comparte conmigo Pablo Martínez el argentino Pablo Martínez que lo quiero un montón y que somos amigos desde hace muchísimos años él dice que su matrimonio y el mío ¿no? son un sacramento pero la música no es decir que si la música queremos que esté orientada a Dios tiene que salir siempre del sacramento del matrimonio eso implica pues que el sacramento o sea hay que cuidarlo o sea yo antes hace unos años que cuando no teníamos a Jesúsito ¿no? a Jesús a mi hijo y yo salía mucho viajaba mucho y ella se venía conmigo pero cuando ya tenemos el niño yo tengo que recortar y tengo que decir mira este verano se me presentaba el verano pasado desde julio y agosto se planteaba pues Panamá Puerto Rico Miami Colombia México y yo digo pero vamos a ver yo soy padre o sea no puedo no puedo al final me quedé solamente con Panamá y agosto pues lo aproveché para estar con mi hijo que falta la cía ¿no? y pasar muchas horas con su padre yo también quiero creer y creo que que si el que multiplica es Dios el que multiplica es Dios Dios me ha dado la posibilidad de tener un trabajo en el cual también evangelizo y me realizo y puedo compartir mucho de mi vida ¿no? y el que multiplica es Dios muchas veces esa es mi opinión ¿no? hay otros que tienen otra y mi experiencia es fe estamos obsesionados por ir a muchos sitios para que el mensaje llegue a muchas personas ¿no? pero es que al final el mensaje de los santos ha llegado a tantos y a lo mejor no tenían las redes sociales es decir yo soy lo que claro y yo soy lo que soy no tengo que estar en todos los países para que la persona que lo necesita reciba ese mensaje Dios es omnipotente si yo diera solamente un concierto en toda mi vida un concierto en toda mi vida porque fuera voluntad de Dios seguramente las personas que necesitan ese mensaje estarían allí y eso es una verdad de fe es una verdad de fe es decir yo no puedo estar desatendiendo a mi familia porque es decir el fin no justifica los medios o sea yo no digo no es que el fin es evangelizar sí pero es que mi mujer está sola y es que yo es que necesito de mis mujeres porque mi mujer es carne de mi carne si yo no me sostengo en mi sacramento es que el amor y mi fe se van entonces yo ¿qué hago? ¿qué voy a predicar? ¿qué voy a cantar? ¿qué voy a decirle a la gente? es decir yo necesito tener esa piedra en Cristo y esa roca en la familia de decir no es que yo soy de aquí y hay muchas tardes que aparentemente no hago nada estoy aquí en el salón estoy con mi hijo haciendo la tarea o lo llevo a catequesis y voy con mi mujer es decir una vida pues lo más normal del mundo y dice pero bueno y con el talento que tienes podrías estar viajando y haciendo pues no desestimé lo de Estados Unidos porque porque el plan era estar 15 o 20 días fuera de casa una semana en casa después me voy otros 15 o 20 días y eso suponía un impacto cultural brutal para mi mujer y mi hijo estar solo y todo para qué para yo realizarme ¿en qué sentido? nos tenemos que realizar los dos porque porque los dos somos responsables de la santidad de uno y otro entonces no podemos estar aquí apagando fuego bueno Dios proveerá Dios proveerá de hecho tengo testimonio de un montón de veces de hecho Panamá he visto que he saludado gente de Panamá el año pasado estaba yo bueno se al parecer solicitaron actuar en la JMJ de Panamá para más de 300 grupos y seleccionaron a 70 entre los 70 estaba yo entonces cuando yo salió la resolución de cantantes y yo fui a sacar el billete el pasaje de avión me di cuenta de que entre el pasaje de avión la inscripción los días sin sueldo que me tenía que pedir en el trabajo yo estaba comprometiendo la economía familiar y yo decía digo no voy no voy a Panamá digo si Dios quiere que yo vaya a Panamá me lo va a poner facilísimo me lo va a poner facilísimo total que yo estuve en mi casa viendo la jornada mundial de la juventud siempre con un poquito de pellizquito porque yo tenía ganas pero me quedé en mi casa viendo eso yo confiando en Dios diciendo que si Dios quiere que yo vaya a Panamá voy a ir a Panamá y en febrero me escriben de Panamá invitándome al 4 de julio y fui a Panamá estuve en Panamá en la misma parroquia donde estuvieron alojados la conferencia espiscopal española o sea es que más evidencia porque al final Dios es el que mueve si Dios quiere que yo vaya a Colombia me lo va a poner facilísimo y me lo va a poner el momento si quiere que vaya a Brasil o a la luna es que voy a ir a la luna porque lo importante no es pensar que esto es mi opinión o sea yo tampoco quiero comprometer lo que opinen otros hermanos en la música porque cada uno tiene su realidad pero yo quiero vivirlo así porque yo he visto que cuando yo planteo la música como un proyecto personal aparte de mi familia porque yo creo que no porque es un don porque tengo que desarrollarlo porque yo tengo que ser arriesgado porque yo tengo que la música no llega esto tiene que llegar desde el punto de vista de que haya una vida y un testimonio real detrás y que haya un compromiso de fe y un compromiso un compromiso de amor con alguien en este caso con mi mujer detrás cuando hay una realidad así y hay una verdad así el testimonio llega más profundamente porque ahí está actuando la gracia de Dios no consiste en ser un buen predicador ser un profeta tener unas cualidades retóricas y saberse todos los versículos de la Biblia mi opinión sería vivir lo que estás diciendo cuando tú lo vives eso cala y llega y está transformando a las personas que oyen ese testimonio yo estoy convencido y verdaderamente pues tengo una paz interior que me dice que ese es el camino y eso es lo que Dios me ha invitado a hacer a mí y a otro pues no sé cada uno que haga lo que considere pero me encanta que me haga la pregunta porque si yo hago todo esto porque verdaderamente Paloma ha descubierto por los testimonios que le han llegado lo que ella ha visto y el feedback que estamos teniendo de toda mi historia musical de que verdaderamente esto hace un bien y esto es un servicio que hay que ofrecer desde la familia a Dios pero sin desestimar pues que hay que estar en casa y que mi hijo necesita un padre y que mi mujer necesita un esposo y que mi familia necesita un hijo y ya está y Dios multiplica Dios siempre multiplica así es Jesús bueno yo creo que esto se merece una segunda entrevista todas las personas que te han invitado también con tu testimonio te agradezco inmensamente lo vamos a subir en YouTube y va a quedar pues nuevamente allí en el Instagram por 24 horas gracias infinitas el Señor te siga bendiciendo saludos a Paloma a Jesucito y de verdad que los aprecio y los quiero muchísimo y para adelante acá te esperamos prontamente en Colombia y en toda Latinoamérica para que tu música siga impactando tu testimonio de sanidad que Dios obró en ti también sea maravilloso muchas gracias pues muchas gracias a todos que Dios os bendiga y ya sabéis que si diestra de Dios Colombia el Polo Norte o la Luna un abrazo que Dios os bendiga siempre en cada momento gracias un abrazo chao chao chao